El cadáver de la dominicana Zaira Suez de 29 años podría arribar al país el próximo domingo según sus parientes. Precisamente la joven Suez fue despedida de este hogar aquí ubicado en el municipio de Villa González el 21 de diciembre. La joven quien viajaba constantemente hacia los Estados Unidos tenía previsto regresar de inmediato. Así lo contó su abuelo Amable Santos. Ella iba a comprar productos, mercancías y venía y lo vendía, lo detallaba aquí en Santiago. ¿Ella no vivía allá? No, ella iba y venía. Duraba 15 días, a ver ni un mes duraba ella. Los más tardes eran 20 días. Ella venía el sábado. Narran que la joven madre quien deja dos hijos en la orfandad, uno de 7 y otro de 8 años, era la alegría de este hogar. Nos sentimos muy dolidos con su partida. Era uno de los seres más queridos principalmente de mi vida. Era mi única hermana que tenía. Murió. Mi madre ha estado con su corazón que no tiene comparación. O sea, estamos desesperados. Hasta su esposo era un hombre bueno. Venía aquí, hasta jugaba dominó con nosotros. ¿Usted sabe cómo es la vida? Que nacimos para morir. Muchas veces es mejor callar y no opinar porque, ¿qué le puedo decir respecto a eso? Un caso lamentable. Lo lamenta todo el que es un ser humano. De acuerdo con sus parientes, Aera Sue tenía dos años de relación con su pareja, Rafael Francisco Núñez, oriundo de Puerto Plata, quien presuntamente actuó enloquecido por los celos. En Santiago, Junior Marte, Noticias S&N.